¡Hola! Bienvenidos a Finisterrae. Finisterrae, en latín, un idioma muy, muy antiguo, quiere decir el fin de la Tierra. Finisterre es un lugar hermoso. Mira la arena amarilla, el cielo azul, el bosque verde, el faro blanco y el barco rojo. Los diferentes colores hacen que este mundo sea tan especial. Ven, ayudame con esto y verás. Azul es el cielo, azul es el mar, azules son los vaqueros que lleva mi mamá. Azul, azul, rojo, rojo, verde, verde, marrón, marrón, amarillo, amarillo, blanco, blanco. Solo colores de mi canción. Rojo es el tomate, rojo es el tomate, rojo es el fresón, roja es la sangre que bombea mi corazón. Azul, 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 rojo, rojo, verde, verde, marrón, marrón, amarillo, amarillo, blanco, blanco. Todos los colores de mi canción. Verde es el césped, verde el vegetal, verde es el cubo en que reciclo el cristal. Azul, 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 rojo, rojo, verde, verde, marrón, marrón, amarillo, amarillo, blanco, blanco, blanco. Solo colores de mi canción. Marrón. Marrón es la tierra, marrón es el café, marrón es el barro en el mar que yo quise. Azul, azul, rojo, 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 verde, verde, marrón, marrón, amarillo, amarillo, blanco, 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 blanco. Los colores de mi canción. Amaría la mantequilla, amarillo el limón, amarillo es el canario que canta en el balcón. Azul, 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 rojo, rojo, verde, verde, marrón, marrón, amarillo, amarillo, blanco, blanco. Amando los colores de mi canción. Blanco Blanca es la nieve, blanca es la tira, blanco son los dientes que muestran mi sonrisa. Rojo, verde, parrón, amarillo, blanco, los colores de mi canción.